Y seguimos ensaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí en compañía de nuestros hermanos de salvación real Y este canto dice más o menos así Aleluya Gózate hermano Así es hermano Y ahora vamos Señor Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Cielo no es tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Aleluya Aleluya, que así suelta, salvación real Y Gabriel Monárez, Aleluya, Aleluya Eliseo, quédate aquí, que yo voy para vencer Eliseo, quédate aquí, que yo voy para vencer Y ves tú, vive Jehová, yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, contigo también él Y ves tú, vive Jehová, yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, contigo también él ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Confirme este llamamiento, mi espíritu santo en este momento ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Como ríos de agua viva, que saltas arriba y te llevo dentro Confirme, confirme este llamamiento, mi espíritu santo en este momento Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esta bendición, que puedo yo también glorificarle En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esta bendición, que puedo yo también glorificarle Así es Es que donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre de glorificarle Es que donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre de glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y hasta le doy por esta bendición, puede Dios también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y hasta le doy por esta bendición, puede Dios también glorificarle Es que donde quiera pueda yo alabarle, y también su nombre de glorificarle Es que donde quiera pueda yo alabarle, y también su nombre de glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Aleluya